Esta es la historia de María, una pequeña de seis años. En un trágico accidente pierde a sus padres adoptivos, haciendo que su vida cambie por completo. Al llegar al Instituto Brighton, se llenará de ilusión al encontrar a su verdadero padre y descubrir el malvado plan de su tío Rogelio en contra de ellos. No te perdás esta historia en María Belén, de lunes a viernes, 12 en mediodía por Canal 4. Ella es Frankie. Una chica especial. Viví junto a ella un sinfín de aventuras divertidísimas. Te me ha prestado tu paraguas. Gracias. No, no. Yo soy Frankie. Lunes a viernes, 2 de la tarde por Canal 4. Tienes que echarle ganas, necesito gente activa. Conocé a Lola, una mujer rebelde. Y bueno, yo te digo que yo me quería arruinar la vida en este manicomio otra vez. Alegra. Taca ya no es un pollito. Más que eres como un tremendo guajolote. Y sobre todo, amorosa. Cuando te quiero, cuando te odio. Lola, érase una vez. Lunes a viernes, 3 de la tarde por Canal 4. Cuatro chicas de diferentes clases sociales tienen un deseo en común. Ingresar a una academia de artes escénicas y así encontrar la fama. Ya estás dentro de la cadena. Pero en el proceso se cruzarán con el amor y con lo imperfecto del día a día, ya que un hombre les hará la vida imposible. Estoy pensando en darle un golpe definitivo a mi tío para que me dejen las empresas. Ten cuidado. Conocé todo lo que tendrán que vivir en Muchachitas, de lunes a viernes, 4 de la tarde por Canal 4. El destino los unió. ¿Por qué no me tienes confianza? Mi amor, yo lo último, lo último que tienes que tú sufras. En un mismo lugar. Estoy atrapada. El amor o sus verdaderas identidades. Se los de Antiqui. ¿Qué verá primero la luz? Camaleones, lunes a viernes, 5 de la tarde por Canal 4. Son jóvenes que viven su adolescencia al máximo. Ocultando sus inseguridades con rudeza. Ahora resulta que nadie sabe nada, ¿no? Huyendo de los problemas de la juventud y lidiando con los asuntos del corazón. Sigue cada paso de los estudiantes de Clase 406. De lunes a viernes, 6 de la tarde por Canal 4. Llegar a la cima no será fácil. Las participantes vivirán y competirán codo a codo por un increíble premio. Pasarelas complicadas, sesiones fotográficas y habilidades publicitarias. Esto y mucho más deberán enfrentar día a día para llegar al éxito. America's Next Top Model. De lunes a viernes, 7 de la noche por Canal 4. Presentado por la estrella de televisión Jeff Prox. Este es Gabón, uno de los últimos lugares vírgenes del planeta. Un grupo de participantes son abandonados en un lugar remoto, sin comunicación alguna y sin ninguna comodidad. ¿Están listos para empezar? Durante 39 días serán sometidos a pruebas que harán poner todas sus capacidades al límite. Voy a usar mi velocidad para vencer a todos en este juego. Solo quedará un sobreviviente que será el ganador de un millón de dólares. Sobrevivientes. De lunes a viernes, 8 de la noche por Canal 4. Cuando la seguridad de Estados Unidos está en peligro. Alguien buscaba secretos normales. Y los ha encontrado. Gibbs y su equipo especializado buscarán respuestas. El peligro y la acción estarán presentes en cada una de sus investigaciones. De lunes a viernes, 9 de la noche por Canal 4. Dos valientes policías. Con métodos un poco extraños. ¿Tiene una orden de registro? ¿La tienes? Lamentablemente la olvidé. ¡Hombre! Ellos serán los encargados del orden. Estamos cerca, nos haremos cargo, fuera. Y juntos deberán enfrentar a toda clase de criminales. ¡Daténganse, policía! Todo para velar por la paz y la seguridad nacional. Alerta Cobra, de lunes a viernes, 10 de la noche por Canal 4. Condenados a vivir entre sombras, a nunca bajar la guardia, a mantenerse unidos. Porque en un parpadeo puede estar el último suspiro. The Walking Dead, de lunes a viernes, 11 de la noche por Canal 4. De todas las locuras que te puedas imaginar. Cuando necesitas una planta y la necesitas urgentemente, llama a Bob. ¡Entrega rápida! Algunas son captadas por la cámara. Jenny está demostrando que no todo es tan dulce y fácil como parece. Ah, pero las buenas noticias son que el trabajo en equipo salvó el día. No, era día de entrenar a ser payaso. Que nos hacen soltar una carcajada. Los recién casados se arrepintieron de haber escogido el viejo este como tema de boda. Cámara loca, los sábados y domingos, 10 de la mañana por Canal 4. Desde los más grandes. Desde los más hermosos. Este par se divierte actuando ese famoso comercial de loción bloqueadora. Hasta los más exóticos. Bien, esta es una pitón que no muerde. Ajá, esta pitón no muerde. Estos animales son muy que lo hacen al estar hambrientos o al oler sangre. A menos que tengas una cortada por afeitarte y huelda la sangre. ¿Quién dijo que a los animales no les gusta la televisión? Pero cuando termina el día de transmisión, es bueno saber que haber trabajado con animales valió la pena. Ellos la disfrutan como nosotros. Esta baja desea tanto tener éxito en la tele que casi lo saborea. Es claro que todos los animales necesitan... Aunque algunas veces no amanecen de muy buen humor. Como lo ven, su dueño nos dice que lo muerde. Los animales más graciosos. Sábados y domingos a las 11 de la mañana por Canal 4. Desde el cielo hasta el mar. Te llevaremos a conocer un mundo lleno de color, formas y muchas curiosidades. Los pandas gigantes de China pasan la mayor parte de su día comiendo y durmiendo. Nos adentraremos en lo profundo de la vida salvaje. Te sorprenderás de todo lo que vas a aprender de los animales y su entorno. Las 38 especies de gatos salvajes que hoy viven se han desarrollado en millones de años. Habitan en todo el mundo en muy diferentes ambientes. Reino Animal, sábados y domingos, 12 mediodía por Canal 4. Un equipo de agentes especiales del FBI con una misión única. Combatir la delincuencia de Los Ángeles. ¡Tus manos atrás! Ellos serán los encargados de resolver cada uno de los crímenes más delicados del país. Nelson Horowitz fue atacado en su laboratorio. ¿Qué? Con sus investigaciones y estrategias, siempre lograrán llegar a la verdad. Tengo una información importante. Me parece que John Curtis podría ser inocente. No te perdás esta asombrosa serie policiaca. Números, sábados y domingos, 2 de la tarde por Canal 4. America's Next Top Model, creada por la supermodelo de fama mundial Tyra Banks, narra la transformación de las mujeres jóvenes de todos los días en supermodelos potencialmente feroces. 14 participantes vivirán juntas y competirán por el increíble gran premio de una oportunidad para ser una supermodelo y un contrato de 100 mil dólares. Los sábados, la maratón de America's Next Top Model, 3.30 de la tarde por Canal 4. W. 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 E. Raw, sábado, 7 de la noche por Canal 4. W. W. E. Smackdown, domingo, 7 de la noche por Canal 4. Esta es una historia sobre la Tierra. La familia, pero sobre todo de supervivencia. La tecnología ha tomado el control de la vida de las personas y ahora nada volverá a ser igual. Solo Molly y su esposo John tendrán las claves para encontrar las respuestas a los sucesos que alterarán el rumbo de la historia de la humanidad. Extend, sábados y domingos, 8 de la noche por Canal 4. Un grupo de investigación que se dedica a resolver casos que tienen lugar en los países europeos. La policía local se lo atribuye al terrorismo internacional, que es donde nosotros entramos. Para ellos no habrá fronteras, solo criminales a los que atraparan. Han trasladado cientos y cientos de kilos de heroína a través de Europa. Con un equipo dotado de expertos en armas, especialistas en tecnología y analistas en delincuencia mundial. Es un buen equipo. Están listos para imponer la justicia y mantener el orden. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Crossing Lights, sábados y domingos, 9 de la noche por Canal 4. El padre Simón Castel es un delegado especial del Vaticano. Puede confiar en mi eminencia. Es enviado para colaborar en los casos criminales más importantes de la iglesia. ¿Lo ves? Arrancadas. ¡Qué horror! ¿Quién pudo hacer eso? Junto a la inspectora Blank, serán los encargados de resolver cada uno de los misterios ocultos por sus mismos aliados. ¿Y sabe qué más encontramos? Al profesor Strunk, asfixiado. No matarás, sábados y domingos, 11 de la noche por Canal 4.